Más de cinco para las doce 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 Y buscar la solución Y si te faltas en fuerzas El Señor te las dará Si se rompen tus cadenas No hay por qué llorar No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Levanta que no llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor Él sigue siendo tu amigo No llores más No llores más No llores más Es posible que tú estés Batallando con la soledad Que haces peleando Con tus propias fuerzas Mira Deja todo en las manos del Señor Tú verás que por ti Él se despejará ¿Cómo se dice? Toma la espada Vamos a conquistar En el nombre del Señor La batalla ganarás Toma la espada Vamos todos a pelear La victoria nos ha dado Vamos a celebrar No permitas que caiga tu fe Mantente firme en la prueba Levanta tus manos En señal de victoria Deja todo en las manos del Señor Tú verás que por ti Él se despejará Toma la espada Vamos a conquistar En el nombre del Señor La batalla ganarás Toma la espada Vamos todos a pelear La victoria nos ha dado Vamos a celebrar Toma la espada Vamos a conquistar En el nombre del Señor La batalla ganarás Toma la espada Vamos todos a pelear La victoria nos ha dado Vamos a celebrar Toma la espada Vamos a conquistar En el nombre del Señor La batalla ganarás Toma la espada Vamos todos a pelear La victoria nos ha dado Vamos a celebrar La batalla ganar Cuando toda gota de esperanza se termine Y te sientas solo y triste Sin fuerzas para continuar Cuando miras al cielo buscando un alivio A tu soledad y enfermedad no sabes qué hacer Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios nunca cambia Todo lo alcanza, solo Dios basta Hay cosas que en la vida no entiendes Que no caben en tu mente Tienes que llorar Y buscas una explicación Para tu situación Para tu situación Y preocupación No sabes qué hacer Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Ya no hay por qué llorar No hay por qué llorar Solo Dios basta Que nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios nunca cambia la paciencia Todo lo alcanza, solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios nunca cambia Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios nunca cambia la paciencia Todo lo alcanza, solo Dios basta Dios nunca cambia la paciencia Venga Dios, nada te espante Nada le falta, solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Todo lo alcanza, Dios nunca cambia la paciencia Nunca cambia la paciencia, todo no alcanza, solo Dios basta. Que bonito sería que nadie te rechazara, que todo el mundo te amara con sinceridad. Que en cada conversación hablarán bien de ti, y cada oración la hicieran por ti. Pero por desgracia, todo el mundo de frente te abraza, pero en la espalda te entierran un puñal. Y van por el mundo con su voz en cuello, gritando a voces, Cristo contigo sí, con ese muchacho no. Ay que mucha gente anda difamando, hablando del prójimo para ser el mal. Pero muchas veces es la misma envidia, que tus logros quieren alcanzar. Pero si hay alguno a quien, de nosotros que se cree perfecto, sea el primero en la piedra a lanzar. Pero no sin antes recordar aquel viejo refrán, no tires piedras si tu techo es de cristal. Ay que mucha gente anda buscando, de la misma forma los juzgarán. Todos lo creen de ti sin haber orado, disparan primero y preguntan después. Del árbol caído, todo el mundo hace leña, han aprendido a perdonar y a restaurar. Y su propio ejército, lo matan sin compasión, han aprendido en verdad lo que es el amor. No te preocupes mi hermano, sigue hacia adelante. Habla quien menos puede, juzgan por su condición. Si en el árbol verde hacen estas cosas. En el seco que no harán. Que no te importe lo que la gente abre o piense de ti. Que te importe lo que Dios piense de ti. Ay, porque se empeñan en separarnos, Dios. Si donde estás tú, allí estaré yo. No te preocupes mi hermano, sigue hacia adelante, te dice el Señor. Si te rechazan a ti, el rechazado soy yo. No te preocupes mi hermano, sigue hacia adelante, te dice el Señor. Si te rechazan a ti, el rechazado soy yo. Si te rechazan a ti, el rechazado soy yo. Si te rechazan a ti, el rechazado soy yo. Si te rechazan a ti, el rechazado soy yo. Si te rechazó mi hermano, sigue hacia adelante, te dice el Señor. Siempre debemos vivir amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas, solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Siempre debemos vivir amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas, solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Cuán hermoso es compartir en paz y plena armonía, procurando cada día con seguridad servir Siempre debemos vivir amándonos sin medida, pues nuestra entrada y salida está en las manos del Señor Quien derrama con amor, vacíos en nuestras vidas, quien derrama con amor, vacíos en nuestra vida Siempre debemos vivir amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Estrechando nuestras manos, en un gesto de amistad, afloramos la unidad y el amor que hay entre hermanos Mejores seres humanos, mejores seres humanos, una visión compartida Un solo Dios que nos cuida, nuestro guía y fundamento Derrama en todo momento, vacíos en nuestras vidas Derrama en todo momento, vacíos en nuestras vidas Siempre debemos vivir amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Un mandamiento nuevo estoy, que nos améis los unos a los otros Paz y gozo en el Señor, disipan toda tristeza Pues son nuestra fortaleza, y nos imparten valor Jesús nuestro salvador Tengo ya nuestras heridas, pues siendo ovejas perdidas Nos amó y cumplió su oficio, dando con su sacrificio Paz y gozo en nuestras vidas, dando con su sacrificio Paz y gozo en nuestras vidas Amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Amándonos sin medida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Amándonos sin vida, siempre debemos vivir amándonos sin medida Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Solo así decidiremos vacíos en nuestras vidas Amándonos sin vida Amándonos sin vida Amándonos sin vida Con mi vida hecha a pedazos A causa del pecado, la maldad, la confusión Y no encuentro otra salida Siento mi vida tan vacía Y he venido ante tu altar Para entregar para entregar mi corazón Oh amor tan sublime de Dios Restaura hoy mi vida Dame un corazón Dame un corazón Dame un corazón Oh amor tan sublime de Dios Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Que de ti se olvidó Oh amor tan sublime de Dios Oh amor tan sublime de Dios Señor 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 Aquí me encuentro con mi vida Con mi vida restaurada Oh amor tan sublime de Dios Oh amor tan sublime de Dios Ya no quiero ser el mismo Que de ti se olvidó Que de ti se olvidó Oh amor tan sublime de Dios 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 Restaura hoy mi vida Dame un nuevo corazón Oh amor tan sublime de Dios Ya no quiero ser el mismo que de ti se olvidó Oh amor tan sublime de Dios Inclina mi tu oído y escucha Y escucha mi clamor Cuando toda gota de esperanza se termine Y te sientas solo y triste Sin fuerzas para continuar Cuando miras al cielo buscando un alivio A tu soledad y enfermedad No sabes qué hacer Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Pero en esos momentos Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia Dios nunca cambia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Solo Dios basta Hay cosas Hay cosas Que en la vida no entiendes Que no caben en tu mente Tienes que llorar Tienes que llorar Y buscas una explicación Tienes que llorar Para tu situación Para tu situación Y preocupación No sabes qué hacer Pero en esos momentos Pero en esos momentos Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Nada te turbe Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia Quien a Dios viene Nada le falta Solo Dios basta Que nada te turbe Nada te espante Nada te espante Que nada te turbe Todo se pasa Dios nunca cambia La paciencia Todo lo alcanza Solo Dios basta Solo Dios basta No, no, no No, 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 no No, 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 no En todo tiempo ama el amigo Es un hermano en tiempo de angustia Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Debes saber lo que un día encontré Un amigo que no se puede igualar Su nombre es Jesús Él me amó sin medida Perdonó mis pecados Y por mí dio su vida Debes saber lo que un día encontré Un amigo sincero y fiel Siempre está conmigo Él nunca está ocupado Y si me siento solo Me da apoyo y abrigo Porque amigo es el que llora conmigo Mi amigo siempre está conmigo Mi amigo me da apoyo y abrigo Se llama Jesucristo En todo tiempo ama el amigo En todo tiempo ama el amigo Es un hermano en tiempo de angustia Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Faltan cinco para las doce Yo aquí solo llorando Mis amigos ya se fueron Yo con mi guitarra en mano Con lápiz y papel en la sala De mi casa llorando Dios y mi guitarra El desahogo de todos mis quebrantos De momento oigo una voz Que me dice ¿Qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen Yo siempre seguiré a tu lado Tomó el pañuelo y mis lágrimas Fue secando Era Jesús Que a tiempo había llegado Comienzo a escribir esta canción Que me va libertando Ríos y agua viva Por toda mi ser Van llenando Y el que sienta el Espíritu Santo Levante sus manos Llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Cuántos están sintiendo Que aquí llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Comienzo a escribir esta canción Que me va libertando Ríos y agua viva Por todo mi ser Van llenando Comienzo a hablar De más lenguas Y termino danzando Y el que sienta el Espíritu Santo Levante sus manos Porque llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor ¿Cuántos están sintiendo? Que aquí llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Dale la bienvenida Jesús Levantando las manos Levantando las manos Dale la bienvenida Jesús Levantando las manos Dale la bienvenida Jesús Aquí llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Ahora está llena de su amor ¿Cuántos están sintiendo? Llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor Es un poco más de las doce Ya no estoy llorando Llegó su amor El poder El poder